Historia del amor para ustedes con mucho cariño. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión. En tus versos encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como hay otro igual, que me hizo comprender el viento del mar. Que me diosa mi vida, apagándola después. Ay, qué noche más oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Mi alma solo tengo soledad. Si ya lo prometo, porque Dios me sorprende, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender el viento del mar. Que me diosa mi vida, apagándola después. Ay, qué noche más oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Mi alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me sorprende, para hacerme sufrir más. ¡Adiós! 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 Gracias.